Bueno, algunos mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino, llegan a través del 099-894-987, justamente, hola Ale y equipo, buenos y maravillosos días, que belleza la música de hoy, besotes rojeros a todos, lo dice Marta Verónica. Hola, buen día, señor Neto, experto en educación, dijo en conferencia de prensa, la educación a nivel mundial está en problemas porque no se enseña cómo se hacían los años 1900, se corre detrás de los cambios que se vive en el 2000, gracias, lo dice Omar, esto a propósito de la visita, más temprano, que nos hiciera Wilson Neto, el presidente de la ANEP. Hola, Ale, muy buena la música de Serrat, sus 74 años, a propósito de Wilson Neto, saludos y una pregunta, ¿es negra y azul? Saludos, lo pregunta Julio de Liverpool. Sí, cincha de Liverpool. No sé que dijiste algo bien, cuando dijiste presidente, muchas veces dicen presidente del Codicen, el presidente de la ANEP. Claro. Codicen es el consejo directivo. Sí, sí. Bueno, decís. No, no, no. ¿Qué barrera hoy asume como presidente de la directiva? Claro, justamente, la nota empezó, increíble que me lo diga, bueno, está con nosotros el querido Nelson Fernández. Me metí de... No, 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 me encanta, me encanta, es mi estilo. Justamente así empezó, porque yo le dije, vos sos presidente de la ANEP. Y dije, claro. Porque el Codicen es el consejo directivo central de qué, de la ANEP. De la ANEP, claro, el consejo directivo central no es un órgano, es como que había presidente de la UTE. Sí, oye, esta manera más, que es presidente del ejecutivo, yo quisiera hacer, por decir... No, pero digo, Casarabilla, presidente del directorio. No, presidente de la UTE. Exacto. Pero viste que el Codicen quedó como algo, como que es un organismo, el organismo es la ANEP. Claro, es la ANEP, exactamente. Yo creo que eso fue, va, no sé, es una... Sí, no, sí. ¿Te acordás con la recuperación democrática? Que empezaron los nombres, se cambiaron los nombres. Y Pibel, me acuerdo de los estudiantes del IPA, Pibel, Pibel, el IPA no es cuartel. Claro, claro. Pibel de voto fue el primer presidente del Codicen en democracia. Pero fue en una época que se empezaron a poner los nombres de nuevo, por ejemplo, el BPS no era el BPS, era la Dirección Nacional de Seguridad Social. Claro. Dejó de ser BPS. Bueno, la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Era la Alta Corte, ¿te acordás? Sí, ahí yo no recuerdo. Alta Corte de Justicia. Bueno, pero por ejemplo, el... Viste que te cambian las siglas y los acrónimos. Entonces era DIPAICO, DICOD... Viste, tenías todo dentro de lo que es las cajas de jubilaciones, ¿no? Bueno, fue... La OPP era CEPLACODI, Secretaría de Planificación, Difusión y Coordinación. Y me acuerdo que para nosotros, los jóvenes de aquella época, vos me llevas unos poquitos años, pero lo suficiente como... Porque vos empezaste a hacer periodismo de buricito mismo, ¿no? Bueno, yo miraba el otro día, vos es que encontré, no nos vamos de tema, pero hice un hallazgo que fue increíble. Porque la primera cosa que guardo era... Porque justo se estaba escribiendo un libro y alguien me pidió para eso, sobre todo el tema de la época de la dictadura. Y tengo un... Un semanario clandestino que hacíamos, y el primero... Del que tengo guardado es del plebiscito por el no. Todo un ejemplar por el no del 80. Pero después, yo comencé oficialmente en el Sodre. El Sodre, en esa época había una censura, estoy hablando del año 81, ¿no? A todos los medios. Y el Sodre, el director era un coronel. Y había un gran control sobre todas las radios. Pero ahí, era la radio del Estado, ahí no podía pasar nada. Y yo terminé subalquilando un espacio de deportes, que era en la transmisión de fútbol de los domingos, arrancaba con un programa que era Sobremesa con el fútbol. Que eran comentaristas. Y yo terminé subalquilando media hora, e hice un programa que se llamaba Sobremesa con nuestro canto. Y era todo de canto popular. Y yo recuerdo que con el 82, previo al 82, hablábamos, y hablábamos con, viste, eso que uno decía, buscando el border, ¿no? Y que hay que votar, es importante, no es obligatorio, pero es importante la gente que vote. Y si no tiene partido, siempre hay... Pero vos que tenías 19-20. Y en el 82 tenía 20. Siempre hay una forma de votar, siempre hay una opción de votar. En esa época, opción era el nombre de la revista, que fue prohibida porque era la que promovía el voto en blanco. Claro. Vinculada al PDC, ¿no? Del PDC. Bueno, entonces vos sabés que yo recordaba eso, pero tenía como un recuerdo. Bueno, el otro día encontré y compré por internet un ejemplar de una revista que era de música, en la que yo trabajé. Y que nos juntábamos a hacerla a las 12 y media de la noche. El primer número trae una entrevista a Leoma Lía, que Leoma Lía aceptó solo hacerla por escrito. Y está el manuscrito en la revista. Bueno, encontré esa joya impecable. La compré, me la cobraron 200 pesos, 250 pesos. Para mí fue la primera publicación, yo no recordaba el nombre, no recordaba mucho porque salieron tres números. La vendíamos en los incipientes festivales que había. Pero hay encuentro de casualidad, el otro día para mostrarle a otro colega, a Daniel Figari. Porque en esa época trabajábamos juntos en el Sodre. Hay un aviso del programa que yo hacía, que era un programa que no debía estar en la grisa. Cuando vos mirabas la grisa del Sodre, no figuraba. O sea, lo hacíamos como diciendo, acá nadie se da cuenta. Pero al ponerlo en la revista, corrimos el riesgo de que alguien viera. Porque ahí pasábamos a María García Vigil, Grupo Bucal Universo. O sea, grupos que ni en otras radios se podían pasar, o se pasaban muy timidamente. Y paradójicamente en la radio... En el Sodre, los domingos de tarde. Y el aviso, está el aviso donde dice, conduce, en el Sodre Fernández, sobre el mes de nuestro canto, lo mejor del canto popular, en la radio del Estado en el año 82. Después ahí lo encontré. Son de esas cosas que vos decís, ¿viste? ¿Cuántas cosas pasaban que uno se animaba y tomaba cierto riesgo de hacerlo? Porque en el año 82, fíjate que después, todo lo que vino después, en el año 83, vino una gran represión contra la reunión de la juventud comunista. Y en particular con la gente del IPA, ¿no? Sí, sí. Que muchos estudiantes del IPA. Y es una represión contra una parte de la juventud comunista, del Partido Comunista. Sí, 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 sí. Hubo distintas olas ahí de... Pero era brutal cuando vi, yo no recordaba que me había animado por un aviso. Porque al poner el aviso era de chabar que eso... O algo que hacían... Claro, si vos mirabas la programación de la radio, ahí decía otro horario. Y el director era un coronel y había unos controles, ¿viste? Pero nadie pensaba que adentro de la formación podía pasar algo. Bueno, pero lo dicho, entonces empezaste a ejercer periodismo de muy joven. Sí, formalmente del año 81. Bien, muy bien. Bueno, a propósito, vos decís... El libro se llama El voto del agua tibia. Y un poco para calmar naturales preguntas. Arrancás diciendo, el Uruguay es tibio. El uruguayo es un tipo medio. El uruguayo es un tipo medio. Es tímido en general. Ni arrogante ni extremadamente humilde. Ni altanero ni cabeza abajo. Ni dar un salto al vacío. Ni quedarse quieto. Paso a paso. ¿Por qué arrancás desde este lugar para encontrar explicaciones de carácter político? Que como bien decís en esta misma introducción, nos ayudan a entender lo que pasó, saber dónde estamos parados y presumir para dónde puede ir la pelota. Claro, porque mirá, el libro tiene distintas partes que es como un rompecabezas que se va uniendo. Y yo lo que traté de mirar es... Pero vas a hablar de Figares. Rompecabezas. Mirando hacia el 2019. Un saludo, Daniel Figares. Que en esa época lo que tenía en un programa de música, ya recordábamos la música que se pasaba. ¿No? Increíble. Pero vos sabés que... Muy jovencito lo doy, ¿no? Pero vos sabés que el libro busca, viste, ir combinando para tratar de entender hacia dónde vamos. Entonces, empecé a ver todos los factores que inciden en una elección. Todos los factores que inciden. Del lado de lo que ofrecen los partidos y los líderes a lo que reclama la gente. Y ver contextos económicos, socioeconómicos, tendencias regionales. Y empezar a ver cuáles son los patrones que se repiten. Viste, uno dice... Bueno, la economía define. Bueno, no es así. Uno dice, el que tiene el mejor candidato gana. No es así. O sea, empecé a ver... A ver si había... A aplicarle a cada factor, a ver si aplica a cada elección. Y encontraba, no, esta elección no pasó, esta elección no pasó. En una elección, los blancos siempre estaban divididos. Los colorados eran el partido unido. Valle de Ordoñe se confía demasiado. Acelera. 1916. Va a una elección de contigo y la pierde. Y queda mirando qué le pasó. Se había dividido el partido colorado. Porque Manini Río se había enojado tanto que había hecho un partido parte. Que votaba como partido colorado general Rivera. Y le ponía la foto Rivera grande. Como el riverismo contra el vallín. Bueno, empezás a ver distintos factores. Y empezás a ver que el factor... Yo creo que algo habíamos hablado, otra vez que había estado acá. Es el partido... Uruguay... Hay una sola elección distinta en la historia, que es la de 1994, que se divide en tercios. Es la única. Siempre hay dos opciones. Una opción refleja la continuidad. Otra opción refleja el cambio. Que es algo particular en todas las elecciones del mundo. Continuidad versus cambio. Quién refleja... Pero hay un patrón que se repite en eso, que de las dos opciones, el que gana siempre es el partido que llega. Más unido, pero unido en serio, no unido para la foto. Que logra una mejor unidad. Y que esa cooperación se hace con diversidad, lo más amplia posible. De repente llegan los dos unidos. Pero uno, la unión fue por hacer tan homogéneo que perdió, que desdibujó los matices distintos. Y los matices esos son los que te captan el voto del agua tibia, el voto del centro, el voto del medio, el voto del que no quiere extremos. O sea, el que quiere un poquito hacia acá, pero no mucho más. Eso, vos tenés, viste, puntas. Viste que en Uruguay se dice, no hay derecha, la gente no se define derecha. Pero cuando puntas de izquierda, se define izquierda. Pero cuando vos le das la regla, de 0 a 10... Todo el mundo se ubica. Uno se ubica en un poco más, pero rechazan los extremos. O vos vas a Chile, no. En Chile, vos tenés extremos bien marcados, por ejemplo. O vas a Argentina, o vas a otro país. En Uruguay, ¿quiere decir que es un voto de centro-centro? No, no. Es un voto que va oscilando. Pero el que gana, es el que logra abarcar de esa regla de 0 a 10, que abarca a uno, pero que no descuida el centro. Es como aquello en los juegos de guerra, en los juegos de... que vas poniendo ficha. Hay un territorio que no lo podés cuidar, que es el del centro. Entonces, ese es un voto que define. Me hiciste acordar una frase de Luis Alberto Geber, el senador de la República, que acá en este mismo programa, en uno de los primeros, así que este cuento ya debe tener 10 años, me dijo, en el centro nos andamos pechando todos. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no alcanza con ser un partido de centro. Vos podés ser un partido... No, claro. Si no, lo que tiene que tener, o sea, lo que tiene que tener, lo que da la historia desde todo el siglo XX y todo lo que va a este siglo, es que definen dos opciones, y de las dos opciones, gana aquella que tiene mejor unidad y mayor diversidad. Por ejemplo, el ejemplo del Frente Amplio del 2004 es el máximo ejemplo de toda la historia. Nunca hubo un partido que se... un partido, bueno, coalizó el movimiento partido, ¿no? Sí, 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 partido. Que se presentó tan unido, pero tan diverso. Vos tenés marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo, socialdemocracia, socialcristianismo, demócrata cristiano, eh... No, las confluencias coloradas... Confluencias, confluencias vallistas, confluencias wilsonistas, movimientos de productores rurales desconformes con esto, movimientos defensores de los derechos charrúa, movimientos que reivindican derechos para la comunidad homosexual, unbandistas, cristianos, católicos y unbandistas. Había una lista tabaque, ecologistas, había una lista verde... Como el espectro casi perfecto. No, no, mirá, yo agarré y puse arriba de la mesa todas las listas del 2004 del Frente Amplio, y mirá, bueno, lo que era izquierda radical, que ahora está fuera del Frente Amplio, estaba el 26 de marzo y estaba la corriente de izquierda. El MPP en ese 2004 estaba todavía un poquito más corrido de la izquierda. Sí. Pero, digo, vos tenés, viste, es el máximo posible... Acuérdate que se presenta con el nombre, cuando uno va a la historia electoral, ese año vota como Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Claro, porque con la Nueva Mayoría entró Michelini, ¿no? Entró Michelini. Entonces vos mirabas y tenés sectores que provenían de una izquierda latinoamericana, de una izquierda cristiana, y a su vez, parte de lo que era la Unión Cívica, o sea, encontrás todo. Vos decís, tenés católicos, umbandistas, masones, ateos, o sea, todo entra ahí, viste, ideologías de todo tipo. Ese fue el máximo. Ahora, el Partido Colorado supo hacerlo. Pero claro, ¿te acordás la frase de Jorge Valle? Somos la delantera perfecta. Puntero derecho, bien abierto por derecha, Pacheco. Puntero izquierdo, Manolo. Claro. ¿No? En el, como nueve, Sanguinetti. De ocho él ponía Tarigo, y de diez se ponía él. Bueno, y en el ochenta y cuatro logró una gran victoria, cuando uno decía, el Partido Nacional, por recordar que en el año ochenta y dos, con Wilson Ferreira en el exterior y todo, venía con una fuerza bárbara, una fuerza tremenda. Y además, bueno, recién estaba Juan Raúl Ferreira acá, y cuando llega Wilson Ferreira con su hijo Juan Raúl, son detenidos. La víctima, el tema de la víctima paga muchas veces, ¿no? Uno tiene que pensar con Daniel Martínez, el empuje que le dio, que lo hicieran una víctima, que lo despojaran. Pero el Partido Colorado lograba otra cosa. Tenía eso, que se mostraba como un partido unido, porque Pacheco sabía que no iba para ganar, pero sumaba alegre con Sanguinetti, Floreciro, a los otros movimientos. El partido, ¿no? Que la ciencia política habla de catch all. El catch all. El partido atrapa todo. Fijate que en el 94, que es una lesión en tercios, Sanguinetti, cuando ve a esa lesión en la distancia, se trae a batalla. Hace el acuerdo con... y vuelve a la 99 y los pone en la fórmula. Era un peso importante. Fue una persona que tuvo una popularidad impresionante. Impresionante. Bueno, pero después cuando ve que se había corrido... Demasiado. ...la izquierda, va al debate con Tabaré Vázquez, y lo corre por derecha. Por Martín. Y Pacheco, con mi yo, bueno, Sanguinetti entendía la elección y entendía que no podía desatender ninguna parte del electorado. Es que yo creo que fue el propio Sanguinetti y me contó acá que en el marco de esa elección, alguien le dijo, Sanguinetti, no estás apareciendo vos. Entonces, ilusionado con esa fórmula, y ahí es cuando... Bueno, porque ahí hay muchos asesores a veces que vienen y te dicen, bueno, el candidato, ojo, no mucho, porque acá, porque esto... Sí, sí, sí. Pero cuando hay un dirigente político con el fato... Ahora, el libro yo... el libro tiene cinco capítulos, Alejandro, que es... El primer capítulo es uno que, claro, para nosotros lo vivimos como... Cuando decimos, ¿cuándo trabajábamos? ¿Cuándo empezamos a trabajar? Lo vivimos como periodistas, como periodistas intensamente. Yo, vos, es que, digo, obviamente recordaba perfectamente todo eso. Cuando empecé a leer, empecé a recordar algunos episodios que no los tenía presentes. Pero, claro, empecé a ver que había estado en cada... había sido un testigo privilegiado. Digo, ¿cómo uno a veces vive corriendo y no te das cuenta, viste? Yo decía el otro día, estaba en el canal, había unos compañeros... Bueno, el presidente de la República tuvo la gentileza de enviarme una carta firmada, manuscrita, de puño y letra, por los libros de historia, por el aporte... Y para uno es un halago, pero había otro compañero que decía, ¿y dónde la vas a conservar? Para mí es un halago, pero a veces no valorás todo, ¿entendés? Pero no lo digo, digo, nos pasa con las personalidades que hablamos, con la gente que se ha sentado acá, a que vos lo entrevistaras, y que vos lo ves y lo disfrutás en ese momento, pero, claro, pero cuando lo valores dentro de mucho tiempo... Bueno, yo el año 89 lo miro, es el año que pasó todo, y yo estuve en cada uno de esos hechos, pero hasta a veces tuve suerte, porque cuando hay una cobertura te asignan, viste. Te dejo como pregunta, me la contestás luego de la pausa, ¿por qué esa elección del año 89 la encontrás tan clave en la historia de nuestro país? Lo vemos después. Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el autor de El Voto del Agua Tibia, acaba de editarse a través de Fin de Siglo, Nelson Fernández. Ya volvemos con La Mañana en Camino Bueno, ¿y cómo te me llevas con, a propósito de la música, Serrat, que hoy cumple 74? ¿Te llevas bien, mal, resumiendo? ¿Lo conoces? Sí, bueno, cuando vino acá, lo pude ver, no lo entrevisté, ¿no? Oh, yo te pregunté, si me acabo de dar cuenta, que yo lo entrevisté mano a mano. Bueno, ¿viste lo que yo te decía? ¿Te das cuenta? Pero bueno, pero qué curioso, te lo pregunté a vos, olvidándome que yo lo entrevisté mano a mano, porque trabajaba nuevo tiempo y tenía un... Claro. ¿Viste esto? Que los medios, justo estaba ahí, me decían... Bueno, pero mirá, yo lo vio, siempre fue un cantante, me gustó, pero después hay otros que de repente no te gustaron, pero que si son figuras... O sea, a mí me tocó un día entrevistar, ahora, pero es como que me cayó la ficha cuando vos me dijiste, a Julio Iglesias. Yo nunca por mi voluntad iba a escuchar más de Julio Iglesias, ¿no? Sí, 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 no tenés ningún disco de Julio Iglesias. Claro, no, ni disco ni escuchar, pero digo, pero es uno de los que ha vendido un millón. Ah, no, pero claro, una cosa es una... Es una figura... Sita rosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro, es una figura mundial. Claro. Yo lo entrevisté largo, una entrevista larga. Ah, mirá. Para la Nación. Yo me acuerdo que... Me acuerdo varias cosas. ¿Pas allá o acá? No, 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 montar este, montar este. Entonces yo fui con mi mujer y empezó, qué linda mujer, viste, el tipo es un seductor, un galamuano. Y hablábamos, ese día el padre había tenido un hijo, viste, bueno, pero vos mirás y vos decís, para vos ese día fue que te mandaban, tenés que hacer esto, viste, y como tampoco es un ídolo tuyo, viste. Sí, 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 pero... Pero, viste, vos decís, ah, pero tú, es aquello que vos decís, como periodista, hay cosas que vivís tan rápido. Es verdad. Digo, no sé, yo estuve en la oportunidad de estar con François Mitterrand en el Palacio del Eliseo. Claro. Viste, y en ese momento, yo estaba... ¿Qué, por los 200 años de...? No, 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 fue cuando, fue en el 87. Entonces, para mí, y Daniel Mitterrand, Daniel Mitterrand... Sí. Bueno, yo en el libro cuento, cuando muere Sendik aparece una corona de Daniel Mitterrand. Y vos sabés que... Claro, que era una mujer que estaba bastante más a la izquierda que su esposo, ¿no? Claro, claro. Pero vos sabés que, vos mirás y eso, y vas rápido, viste, y son figuras... Bueno, Fidel Castro, ¿no? Digo, yo, cuando vino acá, que uno pudo... Viste, vos decís, en ese momento, o sea, eh... Lo vas a contar, hay cosas que vos lo vas a contar cuando uno esté viejo, y no te lo van a creer. Bueno, pará, ¿por qué es tan importante la elección del 89? Mirá, el año 89, yo lo empecé a ver, es todo lo que tenemos hasta ahora. Yo digo, hay un punto de que era el 2015, y del 2015 hay otro punto a partir hacia el 2019. Pero todo lo... Bueno, será otra pregunta. Bueno, está bien, pero ahora después vamos a ir. Vamos a ir. Pero el 1989 es un año en que se juntan hechos relevantes, como en pocos años, cuando uno es relevantes, que tienen incidencia para adelante. Muchas veces hay un hecho importante, pero tiene una incidencia para adelante. Te lo digo rápido, después te digo por qué. Se rompe el Frente Amplio. Yo sabés que estaba ese día en el Club Colón, estaba... Claro, en San Martín y Fomento. En San Martín y Fomento, y había dejado el auto estacionado, pues sabía que de ahí sí iban a la casa de Hugo Batalla, y lo había estacionado en la vereda en que habían estacionado Casina, Lescano... Hay una foto en la que Lescano, Casina, se están yendo. Bueno, yo estaba ahí ese día. Bueno, se rompe el Frente Amplio. Nace el MPP. Nace la vertiente artiguista. Que en el fondo hubo una gran creación de Sereñe diciéndoles a la IDI, no hagan esta alianza acá, hagan esta otra alianza, de esta forma que precisamos una puerta de entrada. Bueno, nace el MPP, se fundan las vertientes artiguistas, el MLN entra al Frente Amplio, y muere Raúl Sendik. Es el referendo de abril, la ley de Causia, el voto verde, la campaña del voto verde. Ganan el voto amarillo. Claro. Ese día, la angustia de los militantes, la tristeza, era impresionante, viste, cuando decís... Bueno, son las internas vallistas. Es el primer referendo de la historia, y es el plebiscito de la historia, con mayor apoyo popular, el de noviembre, que es el de los jubilados. Cae el muro de Berlín, muere Ronnie Arizmendi, el Partido Comunista tiene la votación más alta de su historia, Sereñe le pasa la posta a Danilo Stori, emerge Tabaleváquez como una figura política de primer nivel, y gana el Frente Amplio de la Intendencia, y ha seguido hasta ahora. Los blancos ganan a nivel nacional, y se reafirman fundamentalmente en el interior. Los colabos pierden Montevideo, solo una vez en la historia habían perdido Montevideo. Solo una vez, en 1958, habían perdido Montevideo. Y son desplazados. Todo eso lleva a que de ahí emergen tres figuras que son las que marcaron. Es Tabaré Vázquez, el líder más popular del Uruguay desde otoño del 90 hasta ahora, salvo cuando lo pasa Mujica. Danilo Astori, como un hombre que va a ser el gran influyente en la izquierda, y después en el gobierno de la izquierda. Y Mujica entra al Frente, con el MLN, en el año en que se crea el MPP, sin tener mucho protagonismo entonces, pero cuando muere Sendik y empieza a abrirse el jugador de otra forma en el MLN. O sea, esas tres figuras, Tabaré Vázquez, Astori y Mujica, que son las tres figuras dominantes. Sí, el tridente que tuvo el Frente Amplio como las figuras de mayor aceptación pública. Y está además con unos blancos que se consolidan en el interior con bases, y un partido colorado que sufre por unidad y pierde a Montevideo. Luego ganará elecciones con Sanguinetti y con Valle. Julio, me cortaste el brazo, ¿no? Julio, me cortaste el brazo. Jorge reprochándoselo a Sanguinetti. Y Aronza dibujando el brazo cortado de Valle en cualquier otro dibujo que aparecía. En cualquier otro dibujo. Como batalla aparecía tirándose una pileta que no se tiraba, que pasaba el tiempo y no se tiraba. Bueno, ese año entonces es lo que marca, y por eso yo ahí, cada capitulito de ese capítulo es uno de esos hechos. La campaña de la paradoja, bueno, hay varios hechos que están ahí marcados, ¿no? El corto buscalia, el último de los capítulos. Bueno, yo los cuento y a algunos los transcribo. Tiene una carga emotiva, es una campaña perfecta. La campaña del voto verde, lo que fue la campaña del voto verde, lo que fue la campaña de la calle, con aquella familia, los kennys uruguayos caminando por la playa. Sí, claro. Uno ve ahora Luis Lacalle Pou, ¿no? Y lo veía ahí. Potencial. Claro. Bueno, uno presidente hoy es principal de la República, ¿no? Es potencial presidente de la República. Y aquel gurisito que era, ¿no? Caminando con su familia. Mirá, cuando yo te decía que estuve, entonces estuve con Sereñi el día que le hace eso con Astori. Estuve en la sede de Cuareín, en la calle Cuareín, en el Frente Amplio, cuando lo nombran a Tabaré Vázquez. Y cómo se procesa eso. El día de la interna vallista, me tocó seguir a Valle todo el día. Tabaré Vázquez, que lo designan candidato a intendente, porque no fue el plan A, ni mucho menos, ¿no? No, el plan A era Mariano Arana. Pero para el Frente Amplio la elección estaba perdida. O sea, Mariano Arana dice, para perder, yo no tengo ánimo, no puedo hacer una campaña. Le insiste, dice, yo soy franco, no tengo voluntad. Porque se había roto el Frente Amplio, se había perdido el refrendo de caducidad. Recordemos que Arana no venía del riñón de la política. No, no, no. Después se transformó en... Sí, sí, después. Ahí, bueno, ahí porque surge la vertiente artiguista ese año, y lo ponen como figura. Pero entonces el otro candidato que tenía más chances, yo te digo, porque ese día estuve, estuve en las votaciones. Cuento con las votaciones que se dieron para llegar a Tabaré Vázquez. ¿No era fácil? Porque el candidato era Alberto Pérez Pérez. ¿Pero qué pasaba? Que era apoyado por el Partido Comunista. Claro, pero, exactamente. Pero Pérez Pérez venía de la 99, y habían creado el Movimiento 20 de Mayo. ¿Qué era, chicos? Y el Movimiento 20 de Mayo decía, si va el candidato de Intendente Pérez Pérez, que no va a salir, nos perdemos de tenerlo de candidato legislador y votar mejor. Y nosotros precisamos votar mejor. Y el Frente precisa que el 20 de Mayo vote bien, para mostrar que hay gente. Claro, para decir que vieron que... Entonces decía, dejen. Y el resto del Frente decía, no, los candidatos comunes no pueden ser candidatos. En aquella época todavía. Entonces los socialistas dicen, nosotros no tenemos problema, si Tabaré Vázquez es el candidato, no lo llevamos a la lista, y ahí surge. Bueno, el día de la interna vallista, lo seguía Valle todo el día, y cuando, esas cosas que viste que decís que... Sobre la noche, él termina como haciendo un acto ahí, y yo me voy para la casa. Estaba con otro colega, Álvaro Moretti. ¿A la casa de Valle? De la madre, de Valle. La interna vallista. Ah, en la interna. Y me voy a la casa de Valle, y veo, y espero adentro, me hacen pasar, y espero el momento, y lo cuento, cuando él se abraza con la madre, festejando, cómo se ve. El día, el día que, de las elecciones nacionales, a mí me tocó seguir a la calle, todo el día. Y hago lo mismo, digo, voy a aplicar lo mismo de noche, cuando gana, que está ahí, no me quedo a ver todo el acto, me voy para la casa. Y voy, vivía en la casa Echevarriarsa, ahí en Pozitos. Claro, en Pozitos. Y había algunos pocos vecinos que estaban en la puerta. Donde le dejaron años antes los vinos en la plena dictadura. Claro. El vino, el jardinese. Exactamente. Bueno, y cuando voy, voy, espero, ya era madrugada, había algunos vecinos esperando, pocos, y estaba una hija más grande, y había un hijo chico. Pilar, la única hija mujer. Por eso, no, pero digo, había una hija más grande y un hijo chico, que era Luis Lacalle Pou. Que estaba ahí, cuando llegaba Lacalle, se ha convertido en presidente electo. Claro, porque además recordemos que tanto Lacalle, como cinco años antes, Julio María Zaguinetti, fueron presidentes de la República con 40 años, es decir, personas jóvenes. Ah, pero jóvenes, sí, sí. Lo digo porque ahora, ahora que están, asumieron los dos con la misma edad, claro. Yo no me acuerdo si tenían exactamente la misma edad. Sí, la misma edad, solo que Zaguinetti es cinco años más grande. Claro. Ah, bueno. Sí, sí, la misma edad. Pero, pero, era, por eso te digo, cuando ves la campaña que es Lacalle, Lacalle es una campaña y una estrategia. Bueno, y de vuelta, hablando de aquello de la fórmula, ¿cómo logra esa unidad de los blancos? Hace un programa común, un programa de gobierno común. Yo creo que no debe haber mucho antecedente de programa de gobierno de todo el Partido Nacional, creo que, si no es el primero del año 89. Y en la tapa pone, yo lo tengo, es un librito, en la tapa está una mesa sentado. Alberto Sumarán, candidato por la patria. Carlos Julio Pereira, candidato de Movimiento de Rocha. y Luis Lacalle, candidato de Guerrerismo, y Renovación y Victoria. O sea, logra ser un poco como la fórmula del 58, unir al partido, incorporar figuras. Al poco rato te acordás que Sumarán se aparta con aquello de... Sí, bueno, el Movimiento por la Patria venía muy cascoteado con la muerte de Ferreira. Yo lo otro que cuento en el libro es cómo se suceden los liderazgos, que es muy importante, porque cuando decíamos que el 89 es un año que marcó todo, de ahí salen tres líderes políticos fuertes, que ahora está llegando un momento en que ese liderazgo se apaga. Tabaré Vázquez es el presidente, pero cuando se fue, de la primera presidencia, viste que no fue a la actividad política partidaria, uno no se lo imagina ahora volviendo a la política partidaria cuando termine este gobierno. Y además ya no es el líder de todo el Frente Amplio, ya tiene cuestionamientos, y hay mucho empuje a renovación. Mujica, el otro día cuando hizo esa despedida ahí en el quincho de su vecino Sergio Varela, yo veía que él venía, abrigué un poco cómo era lo que había pasado, y había ido a Cerro Largo, porque Frati le había pedido para lanzamiento de un grupo, y después a Cerro Largo vino, había hecho dos notas de prensa y estaba muy cansado. Yo creo que él sintió ahí que efectivamente nos tapa la campaña. Entonces ese discurso, es un discurso que mucha gente dice, no, no le creo, el veterano este va a seguir, y haciendo política va a seguir, pero creo que ahí vio que las fuerzas a esta edad, y más dentro de un año y pico, no le dan para hacer una campaña política. ¿Y cómo se explica, porque quiero ir a ese año 2015, que para vos es tan clave, pero cómo se explica este panorama al que, cuando queremos acordar, nos hemos acostumbrado todos, y es que la izquierda ya no solo dejó de ser el partido desafiante, para pasar a ser el partido ganador, y para pasar a ser el partido del gobierno, de los gobiernos, sucesivamente, tres gobiernos seguidos y con mayoría parlamentaria, ¿verdad? Este como nuevo cambio de paradigma al que abrazó este tibio Uruguay. Sí, bueno, mira, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Hay algunas cosas, algunos factores que identifica Ignacio Sosnávar. Sobre ese 2015, él dice, en 10 meses pasaron más cambios en la sociedad que en 10 años. Y yo empecé a repasar los episodios del 2015. El Frente arranca con una victoria fuerte. Después en las elecciones departamentales, municipales, no tiene algunos resultados que esperaba, pero empieza a aflorar una situación de impaciencia interna y de desconexión de gobierno compartido. Eso se hace muy visible en agosto, septiembre, con el tema de la esencialidad en la educación. Pero ahí empieza una situación más fuerte y aquella convivencia empieza a hacerse distinta. La sociedad cambia. Estamos hablando del periodo de crecimiento económico más grande de la historia. Sin embargo, empieza un mal humor que se empieza a expresar, yo digo, las diversas avenidas del mal humor. No hay un mal humor que se explica por un factor. Hay distintos mal humores, pero confluyen todos a la misma plaza. Es como que dijéramos, a ver, la plaza, ¿por dónde llegan? Es como que llegan distintas manifestaciones, pero cada manifestación es por un motivo distinto. Pero todos son con cierto mal humor. La oposición empieza a encontrar una forma de lograr protagonismo. Como vos decías, el Frente Amplio, todo lo importante que pasaba era lo que pasaba entre el Frente Amplio. Si el Frente Amplio tenía mayoría absoluta y todo, era muy difícil qué importaba la discusión o lo que proponía un legislador de la oposición si todo se resolvía en ese interno. Pero en el Frente empezaba. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en el Frente se anticipa esa visión de que estos tres liderazgos que emergieron de los 89 se están apagando. Entonces, unos, en forma sensata, empiezan a ver cómo se dibuja ese futuro. Otros, en forma más apurada, empiezan a los codazos. Otros empiezan a desvalorizar a sus propios líderes, pero sin tener el sustituto. Y eso empieza a confluir. Y yo ahí tomé, cuando vi lo de Suaznavar, le dije, vamos a estudiarlo con... Suaznavar, los cambios sociales de ese año. Luis Eduardo González, ahora está fascicido, viendo en ese año cuáles eran los cambios políticos. Aldo Lema, viendo cuáles eran los cambios económicos. Y Pepe Rila, viendo los cambios, pero en perspectiva histórica. Entonces, en ese capítulo es donde voy a explicar lo que pasó y explicar ese quiebre. Y después hay otro capítulo, que es el capítulo segundo, que es el de las olas políticas, que es increíble. Claro. ¿Cómo se reproducen y cómo se replican los movimientos políticos en América Latina? Lo cual no quiere decir que, ah, no hay nada para hacer porque hay que esperar que pasara el resto y se replica. No es eso. Pero hay una sintonía que se da desde la época de la colonia hasta ahora. Pero el tema es que nunca sabes cuál es la próxima ola o cómo viene. Uno lo que ve es lo que está pasando ahora de un repliegue que se está dando de ciertos movimientos progresistas o de izquierda. Pero, por ejemplo, si vamos a Chile, ganó Piñera, gana la derecha, pero la izquierda fue mayoría. El tema es que votó dividida. O sea, no es que la izquierda fue desplazada. La izquierda tuvo un problema, no cuidó el voto tibio y no cuidó la unidad y no cuidó la diversidad. Vos decís, por ahora solo podía verse con claridad que la ola progresista, tal como se había visto al inicio del siglo XXI, no tenía continuidad. Pero faltaba tiempo para identificar una nueva ola. Claro, lo que sí sabemos es que aquellos que muchos pensaron, ah, bueno, el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, y que Brasil, y que, o sea, todo el continente se fue. Ese proyecto no cuajó y ya no va. No vino para quedarse. No, no vino para quedarse. Ahora, estás viendo distintos fenómenos que a veces tienen sintonía con lo que vimos en España, con Podemos, o sea, en Chile el Frente Amplio de Chile no es el Frente Amplio del Uruguay, pero empieza a haber sintonía. Una cosa es la izquierda del gobierno y otra cosa es la izquierda en la oposición y cómo se rearma. Pero vos tenés en ese momento. Entonces, el asunto es, todo eso se da en medio de, decía el señor Bisagra, y un fenómeno de lo que se ha dado por llamar, se lo pongo un capítulo en la desilusión, muchos Frente Amplistas desilusionados, por distintos motivos. O sea, la gente te dice, bueno, Frente Amplistas está desilusionado, pero después ¿a quién va a votar? Bueno, acá necesito que hagas una precisión semántica. ¿Estás hablando de muchos Frente Amplistas o estás hablando de Frente Amplistas desilusionados o estás hablando de personas que votaron al Frente Amplio? Bueno, mirá, ahí es muy importante. Yo, viste, cuando habla, viste que se dice los indecisos, como una bolsa dentro de todo. No, no. Bueno, vos, yo categorizo los votantes, ahí lo tomo, diciendo, unos son los votantes partidarios, que tienen una adhesión firme a un partido. Otros, después hay otros que son los que tienen una adhesión frágil a un partido. Son principalmente ese partido, pero su adhesión. Bueno, después vos tenés distintos grados, donde hay independientes, independientes. Hay otros que son, que no son de un partido, pero que entre esto y esto se inclinan por tal cosa, viste. Después tenés otros que son desinteresados. Después tenés, hay un grupo que ahora se está identificando en la encuesta y que yo creo que ahí sí es preocupante, de que no es que sea apolítico, sino es antipolítico. Es como si fuera la diferencia entre el agnóstico y el atepo. Es esta contra, y eso está aumentando. Mucho, no, pero está aumentando. ¿De dónde proviene? Proviene de distintos partidos, pero mayoritariamente ahí aparece un componente de izquierda, de gente que tiene un componente de izquierda. Entonces vos cuando mirás, viste, es, de lo que vos decías, el Frente Amplio lo he solucionado. El otro día yo sé, porque hablaba con el dirigente del Frente Amplio, que han pedido estudios. Nos queda un minuto. O sea, han pedido estudios sobre lo desilusionado, ¿no? Entonces, vos cuando mirás, te dicen, ah, pero mirá, son de fierro, viste. Los tipos te expresan bronca por esto, bronca por esto. Le seguís haciendo, le seguís sometiendo preguntas, y al final preguntás, lo que vos decís lo que votás, eh, bueno, voto al Frente. Es que vos y yo conocemos y hablamos con las personas y sabemos que aunque vengan degollando, hay un montón de personas que nunca jamás van a votar a blancos y colorados. Del mismo modo que hay un montón de personas que por más crecimiento económico, eh, no van a votar a los bolches, tupamaros y zurdajes. Claro, pero el tema ahí, eh, Alejandro, lo digo breve y después queda para que hay que comprar el libro y leerlo. Claro, por eso mismo. Yo ahí lo que tomo es, bueno, en Uruguay, cada elección no nace de la nada. Es la elección anterior, más los nuevos votantes, menos los votantes que desaparecen del padrón porque mueren o porque se van del país, ahora no estamos en una época que se van del país, más el saldo neto del trasiego de votos. Todo eso benefició al Frente Amplio, benefició, no, porque el Frente Amplio es una estrategia y el Frente Amplio, los nuevos votantes, la amplísima mayoría votaban al Frente, los que morían eran mayoritarios, ampliamente mayoritarios de partidos tradicionales, y el trasiego favoreció siempre al Frente Amplio hasta el 2004 Segur. Después ese trasiego, y uno empieza a ver, quedó un poco más neutral, pero pudo haber favorecido al Frente Amplio, pero en los nuevos votantes siguió captando al Frente Amplio, pero en las últimas dos elecciones ya no capta el porcentaje de jóvenes que tomaba antes. Y entre los que se mueren, ya no son todos de partidos tradicionales, sino se reparten más, e incluso en un sistema que tenés que viene de tantos años, de predominio del Frente Amplio, hasta tenés cierta mayoría de votantes de izquierda. Yo les digo que me lo llevé a las vacaciones, a la licencia, bueno, ¿qué va a ser? Y son temas que me gustan, lo leí, se lee como todo lo que escribís vos, con mucha agilidad, nos pertenece, formamos parte, hay cosas que te sentís más identificado, otras que las discutís, pero es un libro de insumo de discusión democrática republicana, yo lo valoro mucho, yo te felicito y lo recomiendo. El voto del agua tibia, de Nelson Fernández, acaba de ser publicado por fin de siglo, es ideal para los camellos. Muchas gracias, es ideal, ideal, y para el verano, o sea, yo dije, tiene que ser un libro para leer, no como los otros libros que pueden ser un poco más pesados. Nada de eso, nada de eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre. Un saludo para toda la audiencia, el feliz año para todos. Gracias, buen comienzo de año. Diamante FM, 98.7 y FM Cielo, 92.5 de Punta del Este, siempre contigo.